La ciudad de Miami La ciudad de Davenport Que es el condado Polk Hablando justamente del punto de que vivimos en Davenport Al comienzo pensábamos de que estábamos muy bien ubicados Porque estábamos relativamente a 15 minutos de Disney Entre comillas Sin embargo, otros puntos de la ciudad nos quedan súper lejos Sí, y lo que pasa es que justamente cuando uno está buscando rentas Se está tratando de buscar alquileres mucho más económicos Y hay muchas ciudades alrededor de Orlando que lo son todavía Como Kissimmee, Davenport, Clermont Pero no necesariamente están cerca de los puntos donde uno más frecuenta Como Universal, como el centro de Orlando De hecho, las estaciones de tren y bus nos quedan bastante lejos Dentro de nuestra humilde opinión creíamos que las rentas en la ciudad de Orlando Iban a estar mucho más baratas que en Miami Sin embargo, nos dimos cuenta que los precios cada vez son más cercanos Sí, no hay mucha diferencia Por ejemplo, para que tengan una idea En Orlando, en el área de Seaworld O de repente Doctor Phillips, que también es una buena zona O Lake Nona, un departamento de dos dormitorios Está entre los 2.600 dólares alrededor a más Entonces, si lo comparas con Miami, realmente no hay tanta diferencia Claro, nosotros pagábamos 2.400 dólares en Miami 2.600, nos iban a subir a 3.000 dólares Y en Lake Nona, por ejemplo, puedes pagar 2.800, 2.700 dólares por un apartamento Davenport en este sentido es más económico Pero claro, está más lejos Y es que el problema con esta zona, digamos, también de Kissimmee y Davenport Es que hay muchas casas vacacionales Es un buen lugar para hospedarse si es que ustedes vienen de paseo Pero no sabemos si es el mejor lugar para vivir Porque tienes que depender del auto para todo Claro, si ustedes quieren vivir, por ejemplo, en Davenport Y no son de ir a los parques todo el tiempo Creemos que dentro de nuestra humilde opinión No es el mejor lugar para ustedes En este momento, por lo menos De hecho, estamos pensando de repente en mudarnos más adelante Ok, justamente hablándoles de la zona de Davenport Hay un problema y que creo que todas las personas con las que nos hemos encontrado en la ciudad Nos han dicho justamente Nos han dicho lo mismo todos Nos han dicho todos Y es como que nos preguntan ¿Dónde están viviendo, chicos? En Davenport Y ponen esa cara así de como chupando limón Claro, ponen cara como que Uy, no te imagines lo que acaban de hacer Y es que el tráfico, chicos, es terrible Porque como es una ciudad en desarrollo Todavía no tiene vías alternas para salir, digamos, de esta zona Y la I4, justamente la salida donde estamos Tiene tráfico, creo que las 24 horas del día Excepto en la madrugada O muy temprano en la mañana Pero digamos que las horas punta Que son la hora de la entrada de parques Que son entre 7, 8, 9 de la mañana Es terrible De los 6 meses que nosotros tenemos viviendo aquí Debemos haber tenido un par de días En donde no encontramos realmente tráfico Ojo, tengan en consideración Que sí se están ampliando las carreteras Vemos mucho trabajo de construcciones alrededor Para mejorar esta problemática Que hay justamente en esta zona Pero de aquí a que funcione todavía Va a pasar unos años Por supuesto Chicos que viven cerca a Davenport O cerca a esta zona de Champions Gate también Cuéntenos si les pasa lo mismo que a nosotros Que cuando están regresando de Lake Nona Del Downtown De Universal Studios Cuando ven las orejitas de Mickey Que son estas Es una antena Es una antena, claro Que tiene conexiones de... Es una antena de luz Exacto Pero tiene forma de Mickey Pero tiene forma de orejitas de Mickey Cuéntenos si les pasa lo mismo La vemos Y sabemos nosotros que Un tramo de 10 minutos Media hora Por lo menos Vamos a tocar ahora otro punto Que tal vez no sea importante Para muchas personas Pero para nosotros Sí lo es Vivimos en Miami Muchos de ustedes ya nos conocen Casi 16, 17 años Y la facilidad Y la accesibilidad Para encontrar restaurantes Es muy sencilla O sea Nosotros vivíamos en Miami Beach Y literalmente En toda nuestra Manzana En todo nuestro barrio En todo nuestro vecindario Teníamos 20 restaurantes Y todos de diferentes nacionalidades Un día comías peruano Un día comías argentino Un día comías cubano Un día comías colombiano Pero tenías no un restaurante Tres, cuatro restaurantes De cada uno Claro Pero eso pasa en todo Miami No solamente en el área de Miami Beach Sí, claro Por ejemplo Nos tocaba grabar en Kendall Teníamos opciones de comida De todos los países De todos los países Igual en Downtown Igual en Brickell En el Doral En el Doral Y qué es lo que pasa chicos Seguramente ustedes van a decir Ah, pero coman en su casa Para aquellos que crean contenido Nos van a dar la razón Y es que muchas veces Nosotros pasamos muchas horas Fuera de casa Grabando 6, 7, 8 horas Es imposible que uno regrese A su casa con tráfico de Miami Ojo Que es casi igual que este A las 8 o 9 de la noche Recién a almorzar Entonces nos toca comer en la calle Entre 3 días A 2 días a la semana Por lo menos Y pues en Miami Teníamos la opción Teníamos variedad De escoger Ok, bueno Hoy día comemos unas arepas Mañana comemos pollo a la brasa Pasado comemos unas empanadas Una pizza Claro Y no solamente Para las personas Que crean contenido En este caso como nosotros Si no hemos conversado con amigos Que viven aquí en la ciudad Y que también nos dicen Como que Oye mira Este fin de semana Se me antojó Pues comer Una bandeja paisa Porque son colombianos Y no encuentro donde O quiero comerme Un buen asado argentino Y tampoco encuentro donde Entonces eso nos pasa a nosotros Somos peruanos Y si queremos comer Un rico plato peruano Tenemos que ir hasta Lake Nona Que queda a una hora Sabemos que hay Varias opciones Pero aun así Las hallan Son lejanas Acuérdense que Orlando Es la capital mundial De los restaurantes Fast food Les vamos a dar unos datos Para que ustedes entiendan La magnitud De lo que estamos hablando Y es que Orlando Es considerada la capital De los restaurantes De comida rápida En el mundo Miren ustedes Según este artículo En Orlando Existen 64 subways 50 McDonald's 29 Burger Kings 27 Wendy's 24 Dunkin Donuts 22 Pizza Hut 19 Kentucky Fried Chicken 15 Domino's Pizza Etcétera Etcétera Y eso es algo En contra de la ciudad ¿Verdad? Por lo menos A título personal Sin embargo Dentro de nuestra Humilde opinión También creemos Que el Customer Service En Orlando Es de los mejores Del país Claro que si Yo puedo hablar en español Y también como Estuch Mucha gente Le gusta Yoro En español También Me mató Me mató Si hay algo Que hay que Agregarle A la ciudad De Orlando Porque creo Que es algo Que lo diferencia Del resto De las ciudades De Norteamérica Es que Orlando Tiene un Customer Service Excepcional O sea De verdad Cuando vas a alguna tienda Sea un supermercado Sea un fast food Te van a atender Realmente Con la mentalidad De que De que eres turista Ellos asumen De que tú eres turista Ellos no saben Que nosotros vivimos acá Sin embargo Te hace sentir Como que Estás de paseo Te entretienen Estamos en el McDonald's Justamente aquí De Ley Buena Vista Y la verdad Es que me he quedado Muy impresionada Y hasta ganas de volver Me han dado Solamente por Zachary Otra de las cosas Que podemos hablar Acerca de nuestra Humilde opinión Y ojo Es nuestra Humilde opinión No tiene que ser La de todos Es que pensábamos Que tal vez Estando tan cerca Los parques temáticos Íbamos a poder Ir a visitarlos Más seguido Nosotros Para que tengan en cuenta Cuando vivíamos En Miami Veníamos a la ciudad De Orlando Por lo menos Una vez al mes Si no hasta dos Tanto a grabar Como a disfrutar También un poco De los parques Nos gustan mucho Los parques temáticos Entonces pensamos Que dijimos Ok Vamos a vivir A 15 minutos De Disney Vamos a estar acá Todas las tardes Disfrutando No sé De un postrecito O ver los fuegos artificiales La verdad Es que no es así Y no sé Si les pasa De repente A todas las personas Cuando ya viven En una ciudad Que dan por sentado Que están tan cerca Y que pueden ir En cualquier momento Y en realidad Terminas no yendo nunca Esto que les acaba De decir Eva Es completamente cierto Pensábamos Que al estar en Orlando Íbamos a venir Mucho más A los parques Así como Cuando vivíamos En Miami Beach Pensábamos Que íbamos a ir Mucho más A la playa Y a veces pasaba El año completo E íbamos una sola vez O ninguna vez Nos pasa exactamente Lo mismo Estamos tratando De planificar Oye vamos al parque El domingo Vamos al parque El martes Y la verdad Es que a veces Nunca venimos Eva ¿Qué estás haciendo? Estoy cumpliendo Con la promesa Les dijimos Que nos íbamos a ir A tomar unas margaritas Y lo estamos haciendo Aparte de eso Aparte de eso Nos acabamos de encontrar Con una amiga Ella es Silvina De Orlando Magic Riders Ella vive aquí En la ciudad de Orlando ¿Hace cuánto tiempo Que vives en Orlando Silvina? 6 años ¿Y nos puedes decir Cuál es tu humilde opinión De vivir en la ciudad de Orlando? Sinceramente Orlando es una ciudad preciosa Yo me enamoré de Orlando La primera vez que vine Hace más de 20 años Pero hay que trabajar Muy duro acá Entonces al trabajar tanto Uno no tiene tiempo De salir a disfrutar la ciudad Vivir acá Donde tenés los parques cerca No quiere decir Que puedas venir Todos los días A los parques De hecho Tenemos los pases anuales Con mis hijas Y no podemos venir muy seguido Porque no tenemos el tiempo ¿Cuántas veces al año Digamos que has venido A los parques? Y en lo que va del año Creo que he ido Tres veces Pero no Es verdad lo que dices Silvina justamente Y vamos otra vez Al punto de que A veces damos por sentado De que podemos ir A cierto lugar Porque vivimos allí Y al contrario Puede ser mucho más difícil Yo creo que el turista Disfruta mucho más De Disney World O puede venir Con más frecuencia Que nosotros mismos Es verdad Y chicos Les vamos a hacer Una recomendación Ahora justamente Que estamos con Silvina Ella los puede llevar Del aeropuerto A los parques Del aeropuerto A los hoteles Entre hoteles Entre parques ¿Verdad Silvina? Sí Hacemos todo tipo De traslados A los parques A los hoteles A los saules A la NASA A Cabo Cañabrala Que tomen los cruceros A Miami A las playas de Tampa A las playas de Cocoa Donde quieran O sea Es un servicio Completo La verdad es que tienen Transporte Servicio de paquetería Pueden guardar Sus maletas Con Silvina Está genial Aquí en la descripción Les vamos a dejar El link De Orlando Magic Riders Para que ustedes Se puedan contactar Con Silvina Si es que ustedes Vienen a visitar La ciudad de Orlando Tratamos de hacerles Las vacaciones Lo más fácil posible Y como yo les digo Siempre a todos mis pasajeros Cuando llegan acá No quiero que sientan Que están solos Acá en Orlando O sea Lo que necesiten Más allá de un traslado Si yo los puedo ayudar En cualquier otra cosa No tiene más que llamarme Que estoy a disposición De todos Como lavar la ropa Por ejemplo No seas malo Dentro de nuestra Humilde opinión Para seguir esta conversación Muchos de ustedes Ya me conocen Muchos de ustedes no Pero para los que no Yo sufro de asma Y soy una persona Muy alérgica Pero muy alérgica Me levanto en las mañanas Casi siempre Con la nariz constipada En las noches Me tengo que poner Mi medicina del asma Bueno Así soy yo Así nací Miami Aunque tiene mucha más humedad Que Orlando Tiene menos vegetación Por la que sufro Menos de alergias Aquí en Orlando Hay mucho bosque Hay mucho más polen Por lo que La alergia Para los que sufren De alergia Me ha empeorado En lugar de mejorarme Ahora Si hablamos del clima Clima Yo creo que Miami Si es muy húmedo De hecho Cada vez que volvemos Nos parece como que Wow Como hemos podido vivir Con este vapor Aquí en Orlando El clima es mucho más benevolente Y de hecho tienes Como que un poquito Más estaciones Marcada un poco más Las estaciones En invierno Puedes disfrutar De un clima maravilloso Y no solamente Es el mes de diciembre O enero Sino que hemos tenido Buen clima Aquí en Orlando Por lo menos Hasta la mitad de abril Yo creo Inclusive Y aquí les va un tip Si ustedes Digamos Están intentando O están pensando La posibilidad De venir a vivir A esta ciudad Y el clima Es una preocupación Les diré que por ejemplo En Miami Tú te levantas A las 4 de la mañana Sales a la calle Y hace calor O Regresas a tu casa A las 12 de la noche Y hace calor Aquí no Aquí nosotros Hemos salido A las 7, 8 de la mañana Y está Bien Rico Fresco Hace calor en la tarde Sí Bastante También Pero en las mañanas No tanto Y en las noches Una vez que entran A las 7, 8 de la noche Puedes salir Puedes caminar El clima es agradable Ok Si vamos a hablar Del tema Digamos De entretenimiento O seguridad O qué tan buena Es esta ciudad Para mí Si ustedes Tienen familia Si están criando Hijos pequeños Esta es una ciudad Fabulosa Tiene muy buenas escuelas La seguridad Es bastante buena En general Y realmente creemos Que esta ciudad Es buena Para la familia Porque aparte También ofrece Un entretenimiento Mucho más familiar Tienes parques temáticos Tienes otro tipo De entretenimiento Lagos Lagos Paseos Más tranquilos No es lo mismo Que el entretenimiento Que hay por ejemplo En Miami O en otras ciudades Nos parece que Orlando En líneas generales Para vivir en familia Es bastante bueno Es bastante tranquilo Para nosotros tal vez Y eso Tómenlo en cuenta Si son solamente dos De repente creemos Que nos gustaría Vivir en una ciudad Un poquito más urbanizada Estamos en Davenport Una vez más Repetimos Y no está Digamos Le falta todavía Desarrollar la ciudad Mucho más Es una ciudad joven todavía Chicos esperamos Que les haya gustado Este video Es un formato nuevo Que queríamos presentarles Porque nos han escrito Muchísimo preguntándonos Ok Hemos visto muchos videos De ustedes Sobre cómo es vivir En Estados Unidos Cómo es vivir en Orlando Pero queremos saber Realmente cuál es Su opinión sincera Y aquí se les estamos Entregando Si ustedes están buscando Un poco más de información Acerca de no sé Costos de vida Rentas Seguros Autos Servicios Les hicimos un video Hace poco con algunos amigos Hablándoles justamente De cuáles son nuestros gastos Reales aquí en la ciudad De Orlando Así que aquí en la descripción Se los vamos a dejar Para que lo vayan a ver Chicos esperamos una vez más Que les haya gustado Este tipo de contenidos Es una versión diferente De lo que nosotros Hacemos normalmente Pero queríamos traerles Algo un poquito más personal Déjenos en los comentarios Si les gustaría Que más adelante Les traigamos un video Igual a este Contándoles Nuestra humilde opinión Sobre esta ciudad O sobre cualquier otra ciudad En los Estados Unidos Y no se olviden De suscribirse A nuestro segundo canal Ando en Combi Donde hacemos también Mucho contenido Es verdad Más turístico Más turístico De otro estilo Pero bueno igual Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!